Cuando sea grande voy a ser como a ella. Hay de ver unos poemitas. Bueno, desde la antigüedad había esa costumbre de... sobre los augurios de las cosas, que si pasas en la sal, que si pasas para abajo de una escalera, cierta simbología también con los gatos negros. Y este poema se llama Sobre la disolución del colegio de augures. Es una especie de edicto. Dice, en lo sucesivo, el martes es igual a otros días. Se permiten de mascotas, gatos y tigres negros. El número 13 es solo de buena suerte. Y la plebe va por las escaleras como bajo los rayos del sol. A nadie se persigue por romper espejos. Ni pierde mano quien en la mesa pasa salero a comensal. Mariposas negras y lechuzas tienen luz verde en la ciudad. Se inhibe la ley que prohibía soñar reptiles y toros. Nadie enviuda por tener lunares cerca de la boca. Ni se convierte en pez por bañarse en jueves o viernes santo. Los hombres peces por mandato de la ley anterior vuelven a su apariencia restituyéndoles por intereses los años perdidos. He dicho. Del cuaderno epistolar de César Augusto Nargarito Ya no eres el mismo, Claudio Palatino. Te preocupa la bolsa de valores. A tu mujer le entusiasma a Luis Buitrón. Y viajan a París acompañados del raúl oscuro. Oh, días en que el verso hablaba en las paredes y orinamos los portales del rey. No volverán. Bien lo cantó Pablo. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Razón tiene Pacheco. Eres todo contra lo que luchaste a los veinte años.